Hace no demasiado tiempo, uno de nuestros hermanos propuso un tema de batir que aunque pudiera parecer a priori un tanto excéntrico, haciéndolo con el mimo adecuado y aprovechando la oportunidad para divertirnos y aprender por el camino, pues al fin y al cabo para eso estamos aquí, podría convertirse en una experiencia interesante. Así que ¿por qué no dedicar el capítulo de hoy a hacer un extraordinario ejercicio de creatividad y aprovechar a la vez para descubrir a importantísimos personajes de los mitos de Cthulhu y también haceros interesantísimas recomendaciones de lectura? Y ojo, que vamos a participar todos, porque vosotros, mis queridos hermanos, formaréis parte activa de la temática de hoy. Y es que una vez os exponga todas mis conclusiones, tengo intención de poneros a prueba en directo, porque si os presentara una lista de 15 personajes ilustres de la cosmogonía albucraftiana, ¿seríais capaces de ponerle casa en esta especie de Hogwarts sombrío del que me propongo hablaros hoy? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... ¿Y si Hogwarts estuviera en el universo de los mitos de Cthulhu? De las neblinosas cumbres de la literatura sobrenatural emerge la propuesta que hoy desafía nuestra creatividad. ¿Podría ser que la ilustre Hogwarts, hogar de héroes y hechiceros, proyectara una sombra profunda y retorcida en el inquietante universo de los mitos de Cthulhu? ¿Podrían la valentía, la sabiduría, la lealtad, la astucia de los alumnos de Hogwarts reflejarse de un modo abyecto en un dominio plagado de horrores que desafían toda lógica y comprensión? Porque ya sabemos que Hogwarts tiene cuatro casas de estudio principales. A saber, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin y Hufflepuff. Cada una con sus propias peculiaridades. Cada una con sus propias asignaturas predilectas. Cada una con sus propios alumnos aventajados. Y aunque son cuatro las casas de Hogwarts, me he permitido la licencia de añadir una adicional que creo que os va a resultar de interés. Bienvenidos, mis queridos cultistas, al Necronomy College. Nuestra primera parada será en la casa YoxoClaw. Equivalente a Ravenclaw. Su escudo heráldico sería un portal interdimensional entrelazado con un reloj de arena simbolizando la omnipresencia y omniscencia de YoxoClaw y la relación intrínseca entre el tiempo y el espacio. Sus colores serían el azul profundo y plata, en este caso representando la vastedad del cosmos y la claridad del conocimiento, en honor a su deidad icónica. YoxoClaw. Una entidad que existe fuera del tiempo y el espacio, sabiéndolo todo y viviéndolo todo. Esta naturaleza omnipresente y omnisciente se refleja claramente en los alumnos de YoxoClaw, los cuales buscan con ansia comprender los misterios más profundos del universo. Es por eso que los YoxoClaws son conocidos por su profunda curiosidad y el irrefrenable deseo de comprender lo incomprensible. A menudo se les encuentra meditando o sumergido en profundos debates de índole mística. Son excelentes solucionadoras de problemas y tienen una afinidad natural con las matemáticas. Y en particular, con el estudio de la geometría no euclidiana. Su sala común sería una biblioteca que parecería desafiar las leyes de la física. Una cámara a medio camino entre nuestra realidad y dos planos ulteriores. Sus amplios ventanales mostrarían vistas cambiantes del universo desde las estrellas más oscuras hasta las galaxias más inalcanzables. ¿Y en qué asignatura destacarían los alumnos de YoxoClaw? Pues por ejemplo, astronomía arcana, donde estudiarían las estrellas, nebulosas y otras formaciones cósmicas, pero desde una perspectiva mística. Y también serían buenos en Historia Yiziana. Una rama del conocimiento que estudiaría los descubrimientos de la gran raza de Yiz, cuyas interminables bibliotecas son de sobra conocidas por todos los sábidos del conocimiento universal. Seguiríamos ahora con la casa Cazufindor. Equivalente a Gryffindor. Su escudo eráldico sería un dragón alado con la cabeza de un pulpo, simbolizando la majestuosidad y el pavor asociados a Cazulu. Sus colores serían el rojo sangre y el dorado, representando temeridad y nobleza. Su deidad afín, indudablemente, sería Cazulu, la amenaza durmiente de R'lyeh, cuya inmensa influencia se filtra en la humanidad a través de los sueños. ¿Y en qué destacarían sus alumnos? Pues los miembros de Cazufindor serían conocidos por su carácter imprudente y su irresponsable audacia. Y es que no temen enfrentarse a los horrores del cosmos y a menudo toman la iniciativa en situaciones peligrosas. Son líderes naturales y tienen un fuerte sentido del honor. Su sala común sería una vasta cámara subterránea iluminada por antorchas de la que se dice que posee un lago en su centro que comunica directamente con R'lyeh a través de un portal dimensional. ¿Y entonces en qué asignatura serían buenos estudiantes? Pues destacarían en sellos contra las entidades cósmicas, donde se enseña a los estudiantes la iconografía necesaria para defenderse de las abominaciones que muran del otro lado del vacío. Un ejercicio que requiere sin duda de amplias dosis de irreflexión. Y también serían buenos en geomancia cósmica, la cual consistiría en el aprendizaje de la interpretación de las alineaciones estelares respecto a la Tierra y su influencia en acontecimientos interdimensionales. Y seguiríamos ahora con la casa Subnigelpath, equivalente a la casa Hufflepath. Su escudo heráldico sería un árbol retorcido cuyas raíces y ramas han sido sustituidas por tentáculos, simbolizando la vida y la regeneración. Sus colores serían el amarillo y el negro, en representación, en este caso en contraposición, de la muerte y el decaimiento. De modo que este signo contendría los cuatro polos opuestos, vida, muerte, regeneración y decaimiento. Su deidad afín sería Subnigurath, a menudo referida como la cabra negra de los bosques y sus mil retoños. Una deidad relacionada con la más detestable fertilidad. Una conexión con la vida, con la muerte, con la naturaleza, con su declive, que se refleja claramente en el carácter de su estudiante. Porque los alumnos de esta casa son especialmente leales, con un fuerte sentido de la hermandad. Valoran enormemente las tradiciones y los ritos y tienen una especial conexión con la naturaleza. Su sala común se hallaría a las afueras del campus, en un bosque cercano donde crece un árbol retorcido en el que se reúnen las noches elegidas para practicar ritos de fertilidad que no podríamos comentar aquí. ¿Y para qué asignaturas serían adecuados los alumnos de Subnigurath? Pues para explorar la herbología abismal, donde se estudiarían plantas y hongos de otras dimensiones y sus propiedades mágicas y ritualísticas. ¿Se estudiarían los Migo en esta asignatura? Y también destacarían en criptozoología interdimensional, que consistiría en la investigación de las criaturas y monstruosidades que habitan en los pliegues más recónditos de la realidad. Como por ejemplo, los vagabundos dimensionales. O los perros de Tíndanos. Y ahora nos tocaría la cuarta casa, la más admirada y repudiada a la parra. La casa Nierlácerin. Equivalente a Slytherin. Su escudo heráldico sería un faraón egipcio guardado por una serpiente, simbolizando la majestuosidad y el engaño. Sus colores serían el verde esmeralda y la plata, en representación de la astucia y la ambición. Qué duda cabe que su deidad fin sería Nierlazotep, el caos reptante, conocido por superfidia y manipulación. Una naturaleza engañosa y manipuladora que se refleja sin duda en el carácter de los estudiantes de Nierlácerin. Porque sus miembros son astutos, ambiciosos y siempre ansían el poder. Son maestros en la manipulación y luchan por controlar las entidades cósmicas para su propio beneficio. Lo cual los hace especialmente afines a la invocación y la adivinación. Su sala común sería una gran cámara desde la que podrían contemplarse, estrellas y galaxias en todas direcciones, con una enorme esfera flotante de cristal en el centro, desde la que se puede observar la corte de Azazoz. ¿Y en qué asignaturas destacarían estos miembros tan sibilinos? Pues lo harían en invocación y ataduras, donde se enseñaría a los estudiantes a invocar y someter entidades cósmicas buscando aprovechar el poder de estas monstruosidades para sus propios fines. Y también serían muy buenos en adivinación obtusa, donde se aprende a interpretar los presagios y visiones con el fin de conocer el futuro de su víctima y poder así manipularlas de una manera totalmente eficaz. Yo os he dicho al principio que me he tomado la licencia de añadir una casa más a esta ominosa universidad que nos acabamos de inventar hoy. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo, porque os hablo de la casa Asturhelm. Su escudo heráldico sería una máscara teatral afilada sobre un manto vegetal ambarino, simbolizando la tragedia y la belleza. Sus colores serían el amarillo pajizo y el gris, representando el arte y la melancolía. Su deidad afín sería Astur y su avatar el rey de amarillo, como símbolos de corrupción y hermosura, una conexión entre el arte y la tragedia que se refleja claramente en sus estudiantes, los cuales se empeñan en descubrir los misterios más herméticos del universo a través del estudio de sus emociones más inconfesables. Porque los Asturhelms serían muy artísticos y melancólicos, profundamente conectados con el teatro y la poesía. Su sala común sería un ala apartada de la universidad en la que se descubriría el escenario de un teatro abandonado, donde los alumnos podrían dar rienda suelta a sus inquietudes artísticas más morbosas sin el juicio inoportuno de los ignorantes. Sin duda alguna, sus alumnos destacarían en la asignatura de lírica abisal, donde estudiarían la naturaleza verdadera de los versos y estrofas proscritos y el poder de los cánticos más inapropiados para nuestra humana insignificancia. Y también serían muy buenos en oratoria inenarrable, el arte imposible de la narración y la declamación en la lengua muerta de Carcosa, la cual se vuelve capaz de diluir la mente y el alma hasta convertir al sujeto en un desecho viviente. Y del mismo modo que ocurriría en Hogwarts, entre las diferentes casas del Necronomy College, surgirían afinidades, simpatías y también rencillas basadas en los caracteres de cada uno de los miembros de las diferentes casas. Por ejemplo, Jogsoclaus y Kazufindor, afines a la sabiduría y a la valentía, compartirían un respeto mutuo. Los Jogsoclaus, con su ser insaciable de conocimiento, admirarían la irresponsable valentía de los Kazufindors, lo cual los animaría a embarcarse juntos en expediciones para descubrir nuevos misterios cósmicos. En cambio, la relación entre Jogsoclaus y Niar Lathering, en el mejor de los casos, sería relativamente compleja. Los Niar Lathering, con su ambición y astucia, a menudo verían a los Jogsoclaus como rivales en su búsqueda de poder, mientras que los Jogsoclaus desconfiarían de los Niar Latherings debido a su naturaleza manipuladora, ya que podrían intentar usar el conocimiento Jogsoclaus para sus propios y retorcidos fines. Otra relación interesante sería la de los Kazufindor con los Subneagle Puff, ambos afines a la valentía y la lealtad. Estas dos casas compartirían una relación sinérgica gracias a su amor por la tradición y la lealtad a los cultos y a las hermandades. Y Subneagle Puff y Niar Lathering, pues prácticamente tres cuartos de lo mismo de lo que suele ocurrir con Niar Lathering y el resto de las casas. ¿Y qué decir de Asturhelm? Pues que serían algo así como los raritos de la institución, como una suerte de parias. Los artistas excéntricos, los pensadores peligrosamente apasionados y puede que también por ello los más poderosos. Para Niar Lathering, los Asturhelm serían algo así como una especie de bomba de relojería que podría estallarles en cualquier momento, por lo que resultan especialmente difíciles de manipular. Y bien, ahora que ya han quedado perfectamente claras las diferentes opciones, vamos a proceder con el examen, porque las reglas son las siguientes. Os voy a ir enseñando uno a uno 15 personajes de gran relevancia dentro de la cosmogonía albocraftiana. Y os dejaré tres segundos para que hagáis el papel del sombrero seleccionador del Necronomy College. Adivinar qué casa creéis que escogería este sombrero con sumo gusto para cada uno de los personajes. Al final veremos en cuánto hemos coincidido. ¿Será alguien capaz de hacer conmigo un pleno al 15? Perfecto entonces. ¿Listos? Pues vamos a ello. Empezamos por uno sencillito. Randolph Carter. El icónico alter ego de Lovecraft en el mundo onírico. Un soñador y explorador de los reinos desconocidos siempre en busca de su conocimiento y comprensión. Joxoplau. Su apetito por el conocimiento lo llevó hasta la mismísima última puerta. Al otro lado de las tierras del sueño. Guardada por Umarath Tawil. Avatar de Joxoplau. El segundo también es relativamente fácil. Joseph Curwen. El principal antagonista del caso de Charles Dexter Ward. Un alquimista y hechicero del siglo XVIII obsesionado con descubrir los secretos de la inmortalidad y la resurrección. Su ambición y su deseo de poder a toda costa parecían no tener parangón. Ni a Relathering. Porque qué mejor casa que esa para un brujo como este. Y bien, ahora que ya hemos calentado un poco vamos a elevar un tanto el nivel de dificultad. Walter Gilman. El protagonista del magnífico relato Sueños en la casa de la bruja. Un matemático sedentario retraído y tremendamente interesado por la ciencia, los mitos y las tradiciones populares. Sue Nigel Puff. Indudablemente, su pasión por la ciencia y las tradiciones lo convierte en un perfecto aspirante para esta casa. Y mucho cuidado ahora, que no lleven las prisas en la elección de casa para este importantísimo personaje, el doctor Henry Armitage. Sobran las palabras ante el mayor conocedor del Necronomicon dentro del universo de los mitos de Cthulhu. y enfrentado directamente ante uno de los mayores horrores de la cosmogonía locraftiana. Kazufindor. Su valentía y determinación para enfrentarse al horror de Dunwich, así como su capacidad de liderazgo al reunir a todo un grupo para oponerse a la amenaza, lo hacen un claro candidato de Kazufindor. Eric Zahn. El viejo músico solitario que crea inquietantes y melancólicas melodías capaces de conectar con reinos desconocidos y despertar a los seres que por aquellos lares habitan. Asturhelm. Su profunda conexión emocional con el arte y su capacidad para evocar sentimientos de desesperación y melancolía lo alinean indudablemente con la casa Asturhelm. El doctor Herbert West. El famoso reanimador de métodos cuestionables y resultados igualmente controvertidos. Subneagle Puff. La inquebrantable lealtad hacia la ciencia y en concreto hacia su propia investigación sobre la reversión de la muerte lo hacen un digno merecedor de la casa Subneagle Puff. Albert N. Wilmars. El profesor de literatura de la Universidad de Miskatoni que se involucra en una intensa correspondencia con un erudito sobre extrañas criaturas y civilizaciones alienígenas. Joxoclaw. Su deseo irrefrenable por descubrir la verdadera naturaleza del cosmos y su apertura a la existencia de diferentes realidades exteriores lo hacen un candidato ideal para Joxoclaw. Y ojo ahora que este personaje podría andar bailando entre diferentes casas o ser rechazado por todas ellas. Abdul Alashred. El poeta loco autor del Necronomicon. Nier Lathering. Su ambición por recopilar los secretos más abominables del cosmos y registrarlos para poder ser usados en su propio beneficio lo alinean sin dudarlo con la casa Nier Lathering. Y ya sabemos cómo terminó su ambición. El profesor Nathaniel Wingate Peasley. Un académico que experimenta una amnesia inexplicada durante la cual vive la vida de una entidad en un tiempo y lugar enormemente distantes. Un Jiziano. Joxoclaw. A su regreso el profesor se obsesiona con descubrir la verdad que se oculta detrás de su experiencia demostrando una insaciable curiosidad y un deseo de comprender lo incomprensible características centrales de Joxoclaw. Richard Upton Pickman. El talentoso aunque recluido pintor del relato El Modelo de Pickman. Conocido por sus inquietantes pinturas de criaturas monstruosas. Asturhelm. Su habilidad para capturar el horror a través de su arte y su conexión profunda con la decadencia lo hacen excepcionalmente adecuado para esta casa. El doctor William Dyer del fantástico relato En las montañas de la locura. El geólogo de la Universidad de Miskatoni que lidera la expedición de la Antártida que les lleva a descubrir la ciudad de Coronamundi. Kazufindor. A pesar de los horrores a los que les toca enfrentarse el doctor muestra una increíble valentía al intentar proteger al mundo de la verdad que allí se esconde regresando incluso más tarde al mismo lugar para proteger a futuras expediciones. Una insensate hace un arrojo totalmente propios de la casa Kazufindor. Lavinia Wattelay la joven de líbido rostro madre de los gemelos Wattelay en el horror de Dunwich. Subnigal Puff su oscuro papel en la historia su fértil carácter recordemos de quien llega a ser madre y su conexión con las tradiciones más antiguas y sórdidas de Dunwich la alinean poderosamente con la casa Subnigal Puff Kathy and Mason de los sueños en la casa de la bruja una bruja que utiliza su antigua astucia y conocimiento para evadir la justicia y continuar con los oscuros rituales que satisfacen su mórbido propósito. Pierre Lathering el simple conocimiento de sus retorcidos intereses ya la invitarían a formar parte de esta casa Robert Harrison Blake protagonista de la trilogía de Blake y en particular del vampiro estelar escritor de literatura de terror con una profunda sensibilidad hacia lo oculto y lo tenebroso Asperheim recordemos que el autor busca despertar en sí mismo sentimientos profundos de auténtico pavor en los que más tarde se basaría para escribir nuevas obras de terror poco habría que debatir entonces sobre su pertenencia a la casa Asturhelm y he querido dejar para el final el más difícil de todos Zadok Allen el borracho el borracho de la sombra sobre Innsmouth que cuenta al protagonista la historia de la ciudad y el sombrío influjo de la orden esotérica de Dagón sobre su población Kazufindor porque es que acaso hay mayor acto de valentía o de responsabilidad al contar la hermética historia de Innsmouth a un extranjero recién llegado y más aún conociendo el tipo de consecuencia que pueda acarrear tal clase de osadía la irresponsable bravura propia de los Kazufindor y bien entonces ¿en cuántos personajes habéis coincidido conmigo? ¿creéis que deberíamos añadir alguna casa más? ¿y a qué casa os gustaría pertenecer? yo sin duda creo que haría todo lo posible por ser admitido en Jogs of Cloud por favor dejadlo en los comentarios que estoy deseando leeros y bueno espero que os haya divertido como a mí este ficticio ejercicio de creatividad que hemos hecho hoy y espero también que os haya servido para descubrir algunos personajes y obras que sin duda merecen la pena conocer además como habréis comprobado este capítulo ha tenido especialmente un intenso trabajo de infografía detrás así que si te ha gustado te pido por favor que le des like y que te suscribas a este canal ya sabéis que al margen de adquirir alguna de mis obras el dar like y el suscribirse es la manera más rápida barata y sencilla de apoyar mi trabajo os lo agradezco enormemente y como no me quiero ir sin aportaros una nueva pieza de conocimiento aquí os dejo a dos personajes de gran relevancia de los que hemos hablado hoy que creo que resultaría interesante que profundizar ahí en ello gracias ¡Gracias!